y esta vez me encuentro a mi izquierda, la directora y guionista de la película de la puertorriqueña el episodio, Samari Vega Samari, gracias por estar con nosotros acá en el estudio me emociona porque esto es algo que la pandemia ha cambiado tanto esto que es bien típico, ya no es típico poder hacer entrevistas físicos pero cuando surge la oportunidad, pues me emociona mucho tener la gente estar con ustedes, con las personas que tengo la oportunidad de hablar en persona, así que gracias por ese espacio y muchas felicidades por la peli, por otra película más porque ya, pues soy muy sweet for itself, diría yo el episodio obviamente estrena el 8 de octubre ya estrenó el Puerto Rico Internacional Fionn Festival, te voy a preguntarle eso ya mismo, y va a estrenar también el Luzca Fionn Festival ¿eso qué es? ¿cuándo es eso? ¿en octubre 15? no me acuerdo creo que es el 17 o 17 termina el 23 de octubre, ¿verdad? sí ok, por ahí casi, casi la pego esto sí, esta película de todas las que yo he tenido oportunidad de correr tuya esta para ti entiendo que es una tremenda encomienda porque porque yo sí vi los challenges que habían para contar esta historia no sé cómo se dice el challenge en español no me aquí ya lo es panglish fácil y lo que yo digo esto porque quiero primero preguntarte ¿qué fue lo más complicado para ti con tomando conciencia en otros proyectos que te has hecho para darle norte a este proyecto? siempre digo la producción yo fui productora también y siempre ese es el reto mayor para mí hasta ahora yo pienso que de verdad cuando tenga un proyecto donde pues tenga tenga ser ese vamos a ponerle así que todo pueda correr como que relax y yo me pueda como que concentrar pero aquí todo el mundo se pone siete sombreros y yo pienso que eso fue eso y el horario que tuvimos que fue nocturno como un noven pico por ciento grabamos de noche y yo creo que eso fue lo más de tanto así de la película para mí para mí la otra la otra la otra la otra que tengo curiosidad es y me tengo un poquito miedo de hacer esta pregunta pero ¿de dónde viene la inspiración de esta historia? tomando en consideración lo pues lo difícil que es o sea no quiero entrar en nada personal claro está pero pero esto se siente bien personal y obviamente algo que yo admiro y siempre doy espacio para 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 ponerle un spotlight es una mujer en una situación tan complicada como esta y que una mujer sea la persona que está contando esta historia como ¿dónde vino este? ¿cómo la musa te atacó? ¿qué musa te atacó para darle darle vida a esta historia? Rafi te hacen muy buenas preguntas este wow vamos a ver cómo te contesto eso no es que la pregunta es es difícil es muy buena pregunta pero es difícil y por eso es que quiero contestarla muy honesta así que vamos a ver vamos a empezar vamos a empezar por el concepto ok el concepto viene de mi primer largometraje Lunas Rojas eh tuvo un éxito brutal aquí ganó festival aquí eh tuvo excelente distribución en Sudamérica me la compraron y todo o sea a la gente le gustó en Latinoamérica para abajo le gustó pues eh trabajé el concepto que es básicamente estos eventos cósmicos atmosféricos y cómo eh y que van a tener peculiarmente un una influencia en en la sociedad pues eh nada escribo esa película eh tenía era un episodio realmente para para esa serie y resulta que se me da la oportunidad de o grabarlo como piloto o haciendo ajustes alargarlo eh y hacer un largometraje la inspiración a eso para irme verla mira Natalie es una una combinación yo diría que de las mujeres más cercanas a mi familia incluyéndome a mí mi hija mi cuñada mi mamá y mis hermanas eh nuestros jangueos son en nuestra casa comiendo cosas que nos gustan especialmente desde el viernes ahí como que y nos recomendamos eh series nos recomendamos películas o sea nosotras somos así como Natalie y pues me se me hizo bien fácil ¿verdad? escribir ese personaje ahora la parte seria eh ¿verdad? traumática eh pues yo como mujer eh ¿verdad? como muchas mujeres se identifican tengo este miedo constante de cuando uno sale a la calle si si de hecho eh me regalaron un pepper spray cuando entré a la universidad y era como el de Natalie que es en forma de perfume que que es como tratan de normalizar algo que realmente es como cuando te pones a pensar es como que esto está fuerte o sea yo sé que eso no es un perfume entonces esa parte pues me me afecta me afecta eh pero nada la otra parte que no voy a dar mucho spoiler pues realmente no te diría es de esas cosas que dentro de la misma serie que ocurren eventos así raros yo ate una cosa con la otra como que ¿qué sería si esto pasara? me encantó la respuesta porque se vio se lo puedo decir desde ya se vio ese o sea que me alegra que hayas sido tú quien has contado esta historia que hayas sido un hombre que no está en la posición de poder decir qué o no por lo que acabas de mencionar se vio bien plasmado ese mensaje que querías enviar en Natalie porque ese estigma que existe de estar en la calle y también las cosas o sea con los femicidios y con la situación que está pasando en la calle uno piensa eso no va a pasar o eso no puede pasar y de momento pasa y la vida le cambia a uno 180 y obviamente como tú bien dices dentro de la ciencia ficción y la trama y el horror que cuenta en la película ese ese mensaje que obviamente Paola es la que se encargó de darle vida a ese rol se siente esas emociones y claro está tengo que hablar un poquito de Arturo y te digo pues le hiciste pasar por la de Caín este chacho porque yo creo que mucha gente cuando la vea se va a quedar o sea va a estarle en esa espera de cuándo voy a ver a Michael cuándo voy a ver a Michael cuándo voy a ver a Michael y cuando finalmente vea a Michael yo creo que todo el mundo se va a quedar como que ya había tres de qué manera de qué manera o sea qué introducción este cómo 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 logramos llevar a Arturo a ese a ese a ese rola que diera esa cara y que básicamente transformara porque no estaba viendo Arturo estaba viendo a Michael cómo lograste que eso saliera mira el pobrecito sabe que yo soy bien piqui bien piqui con lo que quiero como que igual Paola sabes pero en el caso de Arturo pues él me envió once videos y de ahí con once versiones diferentes en una hablaba diferente en otras había movimiento corporal en los ojos entonces queríamos definir ese personaje bien de manera que pareciera familiar que estuviese dentro del perfil de lo que son los asesinos en serie y que no pareciera caricatura que se viera bien real por eso en el guion yo mantuve la gelga boricua que yo estoy segura que cuando las personas escuchen específicamente escuchen Arturo hablando van a decir yo conozco a alguien que habla así no necesariamente es un asesino no pero es verdad es verdad yo mantuve esa gelga y fue en mi película como que yo quiero que hablen como boricua como lo que somos si se tienen que comer ese cómansela como que me encanta eso del cine boricua a mi me encanta que mantengan esa gelga entonces entre eso el demeanor que él mantuvo claro porque aunque es un asesino en serie la creación del personaje tiene detallitos aquí allá de personas que yo conozco no cercanas ni nada pero cuando tú eres escritor tú haces research y cualquier cosa que te parezca interesante tú vas a querer plasmarlo utilizarlo o hasta te puede ayudar a terminar un personaje que estaba haciendo lo que sea una situación realmente y pues nada yo creo que lo logró lo logró sí lo logró lo logró me hay que decirlo aparte yo me encantaría que audicionara para la próxima Scream porque no de lleno va para decir el killer el próximo gozo y va a ser uno o dos porque siempre son dos así que uno de los dos va a ser Arturo así que Arturo por favor vete audiciona para Scream porque tienes con esta película nada más tienes todas las chances de entrar hay algo hay algo interesante que la gente va cuando está viendo la película le mostrará en detalle claro está pero es son dos son dos historias en uno en el aspecto estás contando estás desarrollando quién es Arturo como este serial killer y estamos desarrollando a Natalie a Natalie obviamente es este día a día y Arturo nos vamos a este a estos documentales esto estaba ahí esto estaba ahí desde un principio o fue que destruyó la idea en el proceso de grabación o fue que cómo surgió es darle estos dos giros mientras se va contando la historia es que como hay bueno ya llevamos diciendo spoilers no pero no tanto no hay tanto es full nada como lo digo de nueve siempre estuvo así de hecho desde cuando era un piloto y se dio de manera bien orgánica como que yo sentí siempre eso como que que cool y se mantuvieron los dos siendo ellos mismos y nada de verdad creo que lo voy a dejar hasta ahí que tienen que verlo contestaste la pregunta porque se dio orgánico eso es lo que yo quería saber o fue que o era algo que de momento otra musa dijo no me voy a darle esta vuelta o porque ha pasado ha pasado está estando saliendo y de momento está grabando sabes que vamos a darle este giro a esto pero es cool yo encuentro que la respuesta está cool que salió de manera orgánica y pues obviamente tengo que antes de dejarte ir porque tengo dos preguntas más antes de dejarte ir tengo que hablar de la estrella de la película Harmony Harmony Hermione 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 el nombre está difícil el nombre está complicado decir eso el casting cómo estuvo cuántos takes tuvo que hacer con ella bien fácil te contesto la pregunta ella es cuántos treats pidió para el pago por el trabajo pues mira es que la felicidad de Hermione recae en la atención que tú le ves entonces ella adora a todo el mundo eso es una línea de la película que de hecho hemos relajado con eso porque ella es la perrita también de mi hija y decimos ella no la va a defender si llega alguien a la casa porque es que ella adora a todo el mundo así que fue súper fácil y orgánico nuevamente meterla en la película y nada cómo ella estaba feliz porque tenía un crew completo detrás de ella ella adoraba a los de audio ella los adoró esa era su crew ella pertenecía a audio ella era del departamento de audio porque ella loca con ellos y nada con Paola también desde que se conocieron Arturo también ella adora a Arturo así que fue súper fácil y de hecho parece que actúa que actúa de verdad eso es lo gracioso así que nada yo te voy a mencionar porque obviamente desde un principio lo has estado viendo pero yo no no sabía yo hasta que fue el último acto que yo veo que ella fue un rol tan importante en la historia no puede ser que la pasara hicieron también a la pena pasar por ese martirio eso era nosotros felicimos el día y la vida entera a ella porque es que eso es lo que a ella le gusta la tensión y que estén todo el tiempo encima de ella así que yo dije esta persona va a costar aquí así y yo creo que también para mí de otro nivel otro level otro nivel de toque a la película cuando estamos comparando para mí es un personaje le están dando estos diferentes niveles a la película y por eso me toca hablar de la película porque realmente para mí se la comió por último ¿por qué quiere ver la película aparte de que es el cine pretorriqueño que ya puede ver en el primer fin de semana porque quiere ver la película tú la viste ¿has visto algo así? no para nada yo sé que todo el mundo dice no han visto algo así pero yo les prometo que no han visto algo así es diferente es una buena propuesta a películas puertorriqueñas de este género que casi no se hacen es una propuesta también de suspenso fantasía horror real que es lo que yo le llamo esto no es horror bueno tiene sus elementos pero yo le llamo horror real que es tú piensas que eso no te va a pasar hasta que te pasa y esas cositas a veces dan más miedo que un monstruo o algo y nada también para que puedan apreciar el trabajo de un crew y un cast que lo dio todo totalmente puertorriqueño el crew y el cast lo dieron todo para que puedan ver su trabajo también en pantalla grande y nada diferente les va a gustar les va a gustar aquí una de las cosas que yo siempre no solamente digo yo recientemente entrevisté a Fran Grillo el actor Fran Guillo y estuvo grabando en Puerto Rico y lo dijo los técnicos en Puerto Rico son de primera y aquí una de las cosas que a mí me gusta resaltar del cine puertorriqueño es eso que se nota que tenemos un club de técnicos en coordinación sonido de primera y hay que hay que continuar resaltando ese proyecto así que aquí en Samarín muchas felicidades por la película gracias nuevamente por estar aquí y acompañarme y venir acá y darse el viaje y hacer las cosas como antes que las cosas han cambiado y muchas felicidades nuevamente y éxito también luzca por allá y pues nada obviamente los otros festivales que vean bueno muchas gracias gracias a ti gracias a ti Gracias.